¡Logón, marro y sin! viejito mira del largo loko namaroi se yehi to meira del dar hai del se jodil kakarani nahi dushman ki yeh piyar hai hum zara joh ulach gai yun ladai samaj gai piyari piyari yethi khabar mohobat ki dil lagi zara kahi ko dhoutha di vana meira tu hii to sapanas o vana meira hillo sayyam megi khabar ulta pada nishana meira kahi ko dhoutha di vana meira tu hii to sapanas o vana meira hillo sayyam megi khabar ulta pada nishana meira kahi ko dhoutha di vana meira yun ladai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!